Mi nombre completo es César Josep Beltrán Morales y estudio en la Escuela Oficial Urbana para Barones del Futuro. ¿Cuál fue el mensaje que usted trajo? El mensaje que yo di fue, estimadas autoridades e instituciones del gobierno, mi nombre es César Josep Beltrán Morales, jefe de la subestación 4313 y me dirijo hacia ustedes en calidad de representante de nuestra comunidad. La seguridad no solo es un derecho que tienen todas las personas, sino también un pilar fundamental para el desarrollo, la estabilidad y el bienestar de las sociedades y en su conjunto invertir en medidas de seguridad adecuadas y promover una cultura de prevención y colaboración que son esenciales para construir comunidades, países seguros y prósperos. Como comunidad comprometida con el progreso y la convivencia pacífica, confiamos firmemente en la colaboración entre ciudadanos e instituciones gubernamentales para juntos abordar estos desafíos. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente a las autoridades pertinentes que tomen acciones de monitoreo y vigilancia, porque no hay mañana, la seguridad es hoy. Gracias.